Mejores desbloqueos de... Forgotten Matando a Blue Baby Desbloqueas Jao Von Un familiar que te ayuda a alcanzar cosas lejanas Solo objetos, no cofres Matando a The Lamp consigues Brittle Bones Te quita todos los corazones y te pone 6 corazones de hueso vacíos Cada vez que pierdas alguno ganas 0.4 de Tears Up por el resto de la rune Completando la Boss Rush obtienes Divorce Paper Obtienes 0.7 Tears Up, un Corazón de Hueso y el Trinket Mysterious Paper Matando a Hosh obtienes Hallowed Ground Al ser golpeado por primera vez en una habitación aparece una popó santificada Que te da daño, Tears Up, Rango, Lágrimas Teledirígidas y Probabilidad de Anular el Daño Abre la 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 Gracias.